Y cambiando de tema, el presidente Lenín Moreno dijo que hay una solución a mediano plazo para que Julian Assange salga de la Embajada Ecuatoriana en Londres. Hizo esta afirmación durante una conferencia magistral en la Universidad de Harvard, última actividad de su visita a Estados Unidos. Fue un alumno de la Universidad de Harvard quien planteó al presidente Lenín Moreno una pregunta relacionada con la situación actual de Julian Assange. Quisiera saber qué pasos está tomando o qué va a pasar con él. Hemos optado por conversar directamente con los involucrados, que es con la Procuraduría Jurídica de señor Assange y con el gobierno del Reino Británico para encontrarle una solución. En este momento pienso que tenemos una solución, seguramente no de corto plazo, pero sí de mediano plazo, para que el señor Julian Assange pueda recuperar su libertad. No esté expuesto al peligro de una pena de muerte, pero al mismo tiempo nosotros le hemos exigido que no lesione la actividad política de los países amigos, de los países hermanos. Sucedió durante una conferencia magistral que el presidente Lenín Moreno ofreció en Harvard. El mandatario respondió a varias preguntas de estudiantes ecuatorianos. ¿Por qué el Estado ecuatoriano no tiene una posición fuerte para encarar el hecho de que se tienen que quitar los subsidios al gas y usar las otras fuentes de energía que sí tenemos? Vamos a seguir dialogando acerca de la posibilidad de quitar algunos subsidios, principalmente cuando tengamos la posibilidad de reemplazarlos, como es el caso del diésel, perdón, del gas y la electricidad. Pero mientras eso no ocurra, mientras el pueblo no esté plenamente convencido, mientras nosotros nos sintamos de que no va a afectar a los más pobres, una cosa así, jamás quitaremos un subsidio que afecte a los más pobres. Minutos antes, el mandatario efectuó una cronología de su paso por el gobierno. Volvió a recordar que no está de acuerdo con la figura de la reelección indefinida. Esta gente que se obsesiona con el poder se va volviendo siniestra, empieza a espiar a los adversarios políticos, empieza a hacerles seguimientos, empieza a secuestrarlos, se empieza a solapar crímenes y empieza sobre todo a hacerse una cadena de corrupción para supuestamente acumular el dinero necesario para nunca abandonar el poder. Y recordó así a Rafael Correa. No necesariamente congeniaba con nuestras ideas revolucionarias. No había militado en la izquierda, pero que tenía evidentes preocupaciones humanistas y socialistas. Antes de la conferencia, el presidente Lenín Moreno recorrió las instalaciones de Harvard, junto a sus autoridades. Cristian Hidalgo, TC Televisión.